Y ahora, el editorial con Glatchartuesta. Son las 7 y 5 minutos de la mañana. Hay varios temas. Hay uno que tiene que ver con los cuellos blancos del puerto. Sin duda, una de las organizaciones delincuenciales que ha estado muy arraigado. No solo en el ámbito de la política, en el ámbito del mundo delincuencial, sino también del mundo judicial. Y es que no podían vivir o tener existencia por separado. Era una convivencia muy armónica que procuraba, por un lado, después de advertirse, han cometido estas agrupaciones criminales algún delito, pues su tránsito por el sistema de justicia estaba ya bastante arreglado para que no les pasara nada. Y es que este estrecho vínculo, cercanía de jueces, ex jueces, de fiscales, de mismo el Consejo de la Magistratura y de otros que la integraban, pues garantizaba eso que para una organización criminal es central y es la impunidad. ¿Y eso operó en los últimos meses solamente? No. En los últimos meses, a través de un pedido formal y de una aceptación a través de un juez para que interceptaran teléfonos de algunos miembros de esta red criminal, se pudo descubrir que en esos seis meses había una serie de tratativas que claramente son ilegales. Pero si es que los últimos meses trataron eso, la pregunta es qué hicieron el año anterior, o dos años atrás, o tres años, o cinco, diez, o quince años, donde parecía que venían ya funcionando por la naturalidad como se expresaban y cómo desarrollaban este tipo de prebendas de toma y daca y que finalmente favorecían a quienes tenían la posibilidad de pagar o de solventar o de dar aquellos caprichos que pedían algunos operadores de justicia para poder salir bien librados, pese a que no tenían la razón en ninguno de los casos que llegaban a estos fueros. Eso es lo que se pudo estimar a través de los audios. Y esto tenía una correlación con las más altas esferas del Ministerio Público, del Poder Judicial y del Consejo Nacional de la Magistratura. Eso es lo que los audios de la vergüenza nos mostraron, más o menos, pero eso es lo que todos pudimos apreciar. Pero en la descripción o en la organización, en la articulación que se había generado en el armazón de toda la estructura de esta organización, habían algunos personajes claves, Walter Ríos, César Inostroza, Pariachi, y había uno que, por su experiencia y por haber participado ya en largas líes delincuenciales, claro, porque eso es lo que pasó en la época de los 90, quienes estaban vinculados a la manera como Fujimori Montesinos organizaron el fraude electoral del año 2000 y la masiva falsificación de firmas, no podían sino llamarse de esa manera. Estaban vinculados a un acto delictivo. Y un personaje central en esa historia es José Luis Cabasa. José Luis Cabasa es un personaje clave, siempre central, siempre fundamental, ahí donde se requería servicios oscuros, de alguien que tuviera no solo el manejo en el ámbito electoral, sino que tuviera los contactos suficientes para poder seguramente articular o organizar algo que pueda beneficiar a quien estaba de turno y le solventaba los honorarios, o seguramente la manera como se relacionaba a través de algún tipo de prebendas. Este José Luis Cabasa terminó siendo fundamental en la época del fraude y la falsificación de firmas el año 2000, cuando Fujimori, ilegalmente e inconstitucionalmente, se fue a la reelección, recordarán ustedes. Este José Luis Cabasa después se le perdió un poco la pista, se le votó de la OMP, pero siguió haciendo lo único que sabe hacer, utilizar esos conocimientos que había adquirido en los 90, es decir, ilegalmente había prácticas que no son reñidas y no se condicen con la ley, y por otro lado, su relacionamiento empezó a crecer con algunas organizaciones políticas que necesitaba, en esta lógica de que aparezcan en el papel, formalizar sus inscripciones, mejorar su presencia, etc. Pero un tiempo pasó desapercibido, estuvo fuera del radar, hasta que se fue identificando en qué andaba. Ya en los últimos tiempos, y ese es su vínculo con los Coyos Blancos del puerto, fue parece central, porque Walter Ríos, que lideraba esta red, lo menciona en la lengua de oportunidad como hombre central, que tenía contactos con Guido Aguila, que tenía contactos con la gente del Consejo Nacional de la Magistratura. Y cuando empiezan a investigar y siguen esa línea, pues se encuentran que trabajaba en Telesub, la Universidad de José Luna Galvez, y que con él tenía una cercanía. De hecho, su centro de operaciones era una de las oficinas principales de esta universidad en la avenida Arequipa. Pasaban por ahí todos los que querían desarrollar una serie de tratativas, por supuesto no legales, para favorecer a uno u otro sector, dependiendo de lo que en ese momento se necesitaba. Entonces, Cabás empezó a parecer muy vinculado a Luna. Pero después estalló un escándalo en la OMP. Recordarán ustedes, hace no mucho, una funcionaria, Susana Guerrero, denunció que este no solo tenía un manejo y un control de algunos altos funcionarios de la OMP, sino que entraba como Pedro en su casa, fuera de horario, y se pudo identificar que desde ahí buscó favorecer al partido Perú-Podemos de Luna Galvez, para mayores señas, el partido que lleva a la alcaldía de Lima, a Daniel Urresti. Entonces, ya se empezaba a hablar, inclusive Caretas, que denunció esto, y otros medios de comunicación, empezaron a hablar de fujimontesinismo, montesinismo en la OMP, a través del intento de tomar el control de esta institución, que previamente había, en la elección que hizo el Consejo Nacional de la magistratura, puesto a un personaje que generó muchas dudas en su momento, pero que después se vio por su comportamiento, no solo no estaba preparado para un cargo con esas características, sino que tenía estrechos vínculos con todos estos personajes, y en particular con Cabasa. Cabasa, sin ser funcionario de la OMP, ponía asesores, ponía gerentes, relacionaba con uno y con otro, y armaba en la OMP un escenario favorable, en ese momento parecía, para favorecer al señor Luna Galvez a su partido. Eso es lo que se conoció. Y resulta que después, cuando ya los cuellos blancos del Callao se conoce, entonces se dice, este personaje iba más allá, no solo tenía una intención en la OMP, tenía un manejo judicial, tenía un manejo del Consejo Nacional de la Magistratura, y tenía también un protagonismo en una serie de historias de corrupción que por ahí todavía se están desarrollando. Entonces, este personaje era clave. Y por lo tanto, cualquiera que apareciera asociado, vinculado, reunido, relacionado con este personaje, pues tenía, y con razón, que dar una explicación, porque este es un personaje muy, muy particular. Y muy, muy particular en el sentido no bueno, porque una persona puede ser, por supuesto, diferente, una persona puede hacer la diferencia por sus habilidades, por sus virtudes, porque sobresale, porque, en fin, tiene una serie de actos loables que resaltan. No, 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 este era un personaje más bien oscuro, siniestro, que estaba operando ahí algunos intereses privados, pagado por eso, por cierto. Pero resulta que eso es lo que conocimos. Este señor fue capturado justo en las celebraciones de la fiesta patria, junto con otras 11 personas vinculadas a esta red. Y de hecho, la imagen que se tiene cuando llega a la fiscalía, llega la fiscal Rocío Sánchez, llegan los policías, es un cabaza que se siente acorralado, pero no le queda otra que atender esa visita, y termina siendo detenido, y hoy día está en la condición de una persona con prisión preventiva por 36 meses para investigar su rol dentro de esta organización criminal. Ese es José Luis Cabaza. Entonces resulta que este personaje, pues empezó a hablar a las autoridades, dijo una serie de cosas, le propusieron colaborar, ser colaborador eficaz, el hecho de que de ninguna manera va a aceptar, y Cuarto Poder logró, a través de un cuestionario que le mandó por escrito, pues recoger su punto de vista sobre diferentes temas, su participación en esta organización criminal, sus vínculos con Luna, en fin, de qué estábamos hablando, eso es lo que había que estimar. Resulta que cuando le preguntan sobre sus vínculos con José Luna Galvez, él aprovecha esas circunstancias para referirse, no a Luna, con quien dice que no tiene vínculo, dice que tiene vínculo con el hijo, y que más bien Luna Galvez no lo quería tanto porque él, Cabaza, no lo ayudó cuando él era partícipe de Solidaridad Nacional con Castañeda Lozio. Entonces dice, yo no tengo una cercanía con él, yo más bien me trataba con su hijo. Pero aprovecha esa pregunta que le hacen y él plantea o suelta un dato y dice, más bien yo no atendí mucho al señor Luna Galvez en la época de la campaña porque yo estaba abocado a otras tareas. Y esas otras tareas tienen que ver con la asesoría que le brindé de manera sistemática a Peruanos por el Cambio. Entonces claro, a todos se nos pararon la oreja, las orejas. ¿Qué cosa? Sí, a Peruanos por el Cambio lo asesoré en todo lo que tenía que ver capacitación a sus personeros en lo que se refería a tachas o impugnaciones. Entonces esta información salió y se generó pues un sismo de altísimo nivel por el que lo que se podía a raíz de lo dicho por cabeza que después Peruanos por el Cambio ha confirmado que así fue que trabajó justamente para Peruanos por el Cambio. ¿Y esto qué cosa significa en particular? Pues significa dos cosas dependiendo de donde usted lo quiera ver. Primero, yo creo que es un hecho que a mí me parece muy cuestionable porque quienes están vinculados a Peruanos por el Cambio hoy, pero quienes estuvieron en la época de la campaña Gilbert Violeta, Martín Vizcarra, Mercedes Arauz y otros tantos debían saber que el señor Cabasa tenía los antecedentes que tenía y por lo tanto debieron evitar contratarlo para cualquier fin. Debieron decir hoy de ninguna manera vamos a parecer asociados a una figura de esa naturaleza. Menos aún si necesitamos apoyo para trabajar con el tema de personeros, impugnaciones, tachas porque finalmente nos puede generar un problema pero parecería que por ahí no hubo ningún cuestionamiento y que con el visto bueno de ellos dice Cabasa pero no se sabe pero lo contrataron y participó de manera activa parece un tiempo no muy corto en estas tareas. ¿Qué? ¿Tienen que contratar a alguien para que haga esa tarea? No hay lugar a duda pero la pregunta es ¿por qué a Cabasa? ¿Eso hace un vínculo de otra naturaleza con este señor cuyos antecedentes acabo de relatar de alguna manera y que no son los mejores? Yo creo que había que haber tenido cuidado para no cometer una barbaridad como esta y eso está muy mal y eso lo tienen que explicar bien y aquí no vale argumentar solamente de que es una persecución y ahora están aprovechando de esto para deslegitimar al presidente Vizcarra que creo es lo que está pasando. La primera lectura es esta tienen que explicar un asunto muy serio porque Cabasa de quien se ha venido hablando en los últimos tiempos de una manera muy insistente y pero no por el cambio no ha dicho absolutamente nada ni Gilbert Violeta ni ningún otro miembro de este partido lo han mencionado siquiera porque hubiera sido importante que hace tiempo digan por el caso ese señor trabajó y nos asesoró en tal o cual cosa no, han esperado que esto explote y por cierto lo que han buscado es que nadie lo conozca sin duda porque si no lo hubieran manifestado en algún otro momento entonces hoy están en un problema serio ahora vayamos al otro lado de la historia porque Cabasa lo dice ahora porque de esa manera porque lo desliza en tono de digamos duda grave en tono de acertijo en tono de será que el presidente Vizcarra tiene que ver con mi contratación yo no sé porque claro Cabasa ha entendido en clara vinculación y atención el relacionamiento con este grupo que quiere traerse abajo a Vizcarra que esta es una manera de cómo él se puede seguir defendiendo es decir ya no es una noticia o no es una cosa fuera de lo que sería atendible o razonable desde una lógica como perversa digo de quienes quieren generar un ambiente de desestabilización que Cabasa sea parte de ese ambiente también es decir suelta esto porque no le importa tal vez el partido perdona por el cambio que la verdad es irrelevante en términos políticos de pronto no le interesa ni siquiera Gilles Violeta ni siquiera Mercedes Arau lo que le interesa es asociar al presidente Vizcarra que fue jefe de la campaña pero no por el cambio después de que Gilles Violeta dejara de ser lo que lo sacaran porque se decía no había tenido los resultados que se requería y con eso pues terminar involucrándolo en asuntos ilegales por eso es que inmediatamente después de lo dicho por Cabasa el señor Luis Galarreta que llevó a uno de los peores desastres al Congreso de la República sale ayer en correo que está digamos entusiasmado por este momento y saca un titular diciendo que estos son los cuellos blancos de Choquehuanque que los vínculos con Cabasa dan cuenta efectivamente de que ellos están contaminados por esta corrupción también es decir en estas cosas no hay casualidades y todo esto me parece está perfectamente organizado y perfectamente orquestado es decir Cabasa habla hoy para traer de generarle problemas al presidente al partido de gobierno y con eso los otros aprovechar para ganar tiempo y evitar que saquen enostosa y a Chavarri del Poder Judicial del Ministerio Público mientras ellos van avanzando en su lógica de impunidad con el tema de la vallato esa es la historia no hay otra desde mi monesto punto de vista entonces ¿qué cosa es lo que ha sucedido ahora con esto? se ha generado pues un alboroto terrible pero no solo eso sino que Galarreta y otros han empezado a deslizar la siguiente posibilidad pues acuérdense ustedes que Galarreta dijo que ellos no han perdido la elección que se la robaron y dijo que había montesinitos dentro de Peruanos por el Cambio y dijo que en algún momento iban a ser público porque es que ellos dicen que le robaron la elección entonces hay algún sector que lo que quiere ahora con esta información que ha salido de Cabasa decir que esos 42 mil votos que tuvo BPK por encima de Keiko Fujimori fueron producto de lo que Cabasa hizo para que ellos les arrebataran la elección después de que ellos la ganaran entonces digamos ya a estas alturas hay que ser bastante ingenuos para no darse cuenta que por ahí va la movida es decir todo esto lo han organizado para tratar de generar un ambiente de desestabilización contra el presidente Vizcarra pero yendo al cuestionamiento de la raíz que es lo que les quita el sueño hace bastante tiempo y a Keiko la tiene realmente desorbitada que dicen que le robaron la elección y ahora están buscando el argumento en la presencia de Cabasa en esta relación no dicha por Peruanos por el Cambio ese es el plan está clarísimo desde mi punto de vista ahora Peruanos por el Cambio pues ha tenido o les ha dado argumentos para una cosa tan brutal como esta que estamos hoy día comentando porque ellos debieron no contratar o no debieron contratar a Cabasa por supuesto que no debieron en ningún momento y si es que cuando lo capturaron inmediatamente debieron salir que él participó en tal o cual actividad pero que rechazan su vínculo pero como no lo dijeron pensaron que nadie se iba a enterar el propio Cabasa hoy día con la sartén por el mango empieza a marcar la pauta de lo que va a ser sin lugar a duda la discusión toda esta semana toda esta semana la bronca del ejecutivo y el congreso va a estar centrada en que Vizcarra tiene que explicar como así contrató a Cabasa y por lo tanto están todos contaminados eso es lo que está pasando y eso es lo que sin duda tienen ustedes que claramente notar a Vizcarra se lo quieren bajar de todas maneras y aquí hay un argumento que están encontrando gracias a la manera como digo burda inconveniente totalmente mi vista antiética de peruanos por el cambio contratar un personaje como esta a mi no se me ocurriría en la vida si alguien me consultara y diera no a cabasa que lo vas a contratar de ninguna manera pero ellos lo contrataron hoy día están pues siendo estos son los resultados de algo que no debieron hacer ahora eso es suficiente para decirle que ellos están estrechamente vinculados a lo que puede ser un fraude es digamos la interpretación que van a querer que gane en la escena pública estos personajes vinculados a Alan García y a Keiko Bugimori y con eso desestabilizar todo ya hoy día Aldo Mariategui que es digamos un intérprete de ese sector ya salió a decir bueno ahí puede estar la explicación claro porque todo esto es parte de una manera de presentar las cosas que pueda dar cuenta de aquellos que a ellos les conviene es decir un escenario totalmente desordenado tumultuoso para que se beneficien Keiko y el propio Alan García eso es lo que está pasando otra noticia son las 7 y 22 minutos de la mañana que quiero comentar el día de hoy es una buena noticia tiene que ver con lo que ha pasado en el Callao con el Jurado Nacional de Elecciones y es que Juan Sotomayor ya no podrá ser candidato al gobierno regional del puerto y con él han salido otros tantos y esto es muy importante porque el Chimpún Callao digamos usted puede ponerle el nombre que más adelante han ido tomando para tratar de dar cuenta de que son distintos cuando ellos han manejado por 20 años el Callao y hoy día pierden a una de sus principales figuras Moreno tiene que estar bajo la sombra porque no puede candidatar a nada y hay otros que están tan comprometidos con Alex Curi que hoy día deben estar más bien escondiendo la cabeza y Sotomayor que era digamos la cara visible no podrá participar tampoco en el Callao y me parece que esto puede ser un punto de quiebre serio en el Callao para que ojalá se escuche aquellas voces decentes ciudadanos hombres y mujeres que vienen peleando hace bastante tiempo no solo políticamente que ojalá sería solo es el frente que tenían que en el cual enfrentarse no también tenían que hacerlo contra una justicia totalmente acomodada a favor de estos políticos y de toda la manera como los delincuentes se habían organizado alrededor de esta agrupación política para atacar perseguir amedrentar a quienes se osaban en reclamarle algo a esta agrupación que yo creo que tiene que ser investigada profundamente pero me parece que es una muy buena noticia esto que ha sucedido en el Callao una mala noticia que ha sucedido en el Ministerio Público tiene que ver con lo que ha pasado en las fiscalías relacionadas a lo que se puede conocer como el caso Lallato Rafael Vela Barba que es el coordinador de esa un buen fiscal coordinador de las fiscalías ha dicho que el fiscal perjudicó 18 meses el diario del Comercio 18 meses de investigación a foja cero entrega la información de testigos clave que cosa ha pasado que voy a leer el titular del Comercio dice el coordinador del equipo especial del caso Lavallato cuestiona que se rechazara la colaboración eficaz del exministro Jorge Cuba Rafael Vela sostiene que la decisión de Sergio Jiménez afecta los casos de la línea del metro Club de la Construcción y el absoluto sur que cosa pasó este fiscal tomen nota Sergio Jiménez era parte del equipo especial de Hamilton Castro y estaba investigando este caso resulta pasaron un año seis meses y no había ningún colaborador eficaz y cuando Jorge Cuba que es el viceministro superpoderoso que tenía mucha plata guardada guardada en Andorra y no se sabe para quién y no se sabe por qué tenía el poder bueno yo sí sé pero todavía la justicia no termina porque pues resulta que quiso ser colaborador eficaz y contar todo lo que había pasado en el régimen de García y seguramente apuntar a lo que en realidad manejaban esto que eran las más altas esferas y este fiscal Sergio Jiménez no le dio la gana de tramitar o darle un curso razonable a esta colaboración eficaz y antes de irse antes de que él entrara como gobernador y José Domingo Pérez entrara a ver este caso decidió archivar ese proceso de colaboración eficaz ¿quién se beneficia con eso? pues Alan García sin lugar a dudas y este Sergio Jiménez ha dicho no que en realidad no hay suspicacia que hay que ver que tal cosa felizmente no es definitivo y se puede iniciar nuevamente este trámite pero miren todo el tiempo que se ha perdido por eso ojo el retorno de Alan García a la política la vacunada Keiko Fujimori toda esta persecución entre otros al presidente Vizcarra tiene una sola finalidad y es generar un ambiente impunidad para Alan García y para Keiko Fujimori no hay más eso es lo único que están buscando y acá un fiscal ha jugado en esa dirección porque archivaba una colaboración eficaz que pudo ser central para poder estimar los niveles de vínculo y participación en esta red delincuencial de los altos funcionarios del gobierno de Alan García en lo que él puede estar involucrado también digo y lo pongo en condicional porque eso no se ha determinado entonces eso es muy importante y aquí han tenido claramente un interés de ayudarlo no tengo la menor duda como al parecer también mientras no se resuelva la situación de este señor Navarro que también quiere hablar quiere ser colaboro eficaz quiere dar información sobre esto y no se ha terminado de acoger ese punto de vista o esa versión entonces hay que romper con eso que parecería era un acto muy amigable con Alan García y su gobierno en el ministerio público y por eso tal vez que él estaba tranquilo controlando todo a control remoto desde España pero como ya ahora pierde el control ya no están los ficales que razonaban como Jiménez pues se preocupa y dice mi bastión de defensa va a ser la política y regreso a recuperar mi partido aquí Alan García pues no va a dar puntada si ni ustedes lo saben perfectamente y termino comentándolo el defensor del pueblo Walter Gutiérrez que ha salido ayer y por la cara que ponía y el énfasis daría la impresión que con razón decía algunas cosas que yo discrepo abiertamente por cierto en primer lugar ha salido a ver la televisión porque todo esto hay que verlo en paquete el defensor del pueblo fue elegido por esta mayoría fujimorista no hubiera sido elegido si ellos no le daban el visto bueno así de sencillo entonces el fujimorismo está por todos lados atacando evitando que se avance en el referéndum y el señor defensor del pueblo Walter Gutiérrez ayer salió a decir que es irresponsable plantear un debate en poco tiempo ese asunto es tan importante que hay que darle y tener unos plazos más largos que puede terminar siendo esto perjudicial y dice saquemos ahora el consejo de la magistratura y luego ya veremos la reforma política a ver si en marzo o en abril del próximo año o sea cuando ya todo está frío y cuando todos se han reacomodado de verdad que el defensor del pueblo lo hace por vocación por una cuestión constitucional legal principista o lo hace por que sus amigos por los cuales ganó esta elección y yo tengo información de cómo conversaron para esa elección pues ganen tiempo y sigan manejando las cosas de acuerdo a sus intereses esa es la pregunta que yo lanzo para ustedes a mí y a mí que nos están escuchando pero ayer enfático dijo no se puede ser saludo al presidente cuando alguien pone tanto en fallezal luga al presidente por su interés en la forma judicial y política y eso me parece muy bien y lo aplaudo pero que no lo haga este año él dice que para hacerlo de manera responsable y con un debate más amplio desde mi punto de vista traducción vamos a darle largas a esto mientras se recompone la fuerza de aquellos que no quieren el referendo son las 7 y 30 minutos de la mañana voy a una pausa de eso en un instante hacemos nuestro recorrido por las regiones luego conversamos con Fernando Tuesta sobre todo lo que está pasando luego más adelante viene Luis Vargas Valdivia y viene también Gloria Montenegro de Alianza para el Progreso y luego tenemos una acción subcultural interesantísima el día de hoy vienen los birros a cantar aquí en el estudio así que una pausa agradezco un instante hemos presentado el editorial con Glacier Tuesta A la La San La Valga CC por Antarctica Films Argentina